Vamos a ver cómo avanzan las cifras del coronavirus en México. De acuerdo con los datos reportados hasta por la noche de ayer, la Secretaría de Salud, tenemos 1,215 casos confirmados. La Ciudad de México es la que tiene más casos registrados, con 234. Seguida del Estado de México, que tiene 149 casos, también, qué bueno, importante las cifras. Ahora, hablamos de 3,511 casos que se consideran como sospechosos y 6,282 que han sido casos negativos. Se sumó un fallecimiento por el virus. Así, el número de muertes se eleva ya a 29. Nos mantenemos en la fase 2 de la contingencia. El 58% de los casos positivos también corresponde a hombres, esto no ha variado mucho, y el 42% corresponde a mujeres. Del total de casos confirmados, 84% han sido atendidos de manera ambulatoria. Esta cifra está subiendo y es la que debemos de tener muy en cuenta. 16% ha requerido hospitalización. Se había mantenido primero en un 10%, después 14%, ahora estamos en el 16%. Por otro lado, ayer el Gobierno de México presentó el Acuerdo de Gobernabilidad y Unidad Nacional en la lucha en contra del COVID-19. A este se sumaron los 32 mandatarios estatales. Este acuerdo, según explicó en videoconferencia, encabezada por la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tiene como objetivo mantener la coordinación institucional en la implementación de las medidas de salud, de seguridad y económicas para superar esta emergencia sanitaria. La Secretaría de Gobernabilidad